Hola a todos y bienvenidos al canal de IRNKP Venga, empezamos Lanzar la pelota a Sparky Con los palinos mágicos Con los palinos mágicos, vamos Esto Ah, vale No, que difícil No, no, maldito roedor Ay, que no baja Me ha matado Pues no, jugamos otra vez Venga, me ha echado Madre mía, que difícil, colega Me ha matado, loco, este Esto es muy difícil, eh Venga, chequemos Con palinos mágicos Se mata solo Toma, le hemos dado una vez Bien, conseguido Bien, nivel completado Venga, otro nivel Venga, que ya le he estado pillado el rollito Ay, no subió Eh, baja Sube, sube Ay, no, sube Se ha matado No se mueve Que no se mueve Baja No se mueve Que pacha No se ha vuelto a matar No me mola esto Nada, eh Bueno, no, que cagada Venga, mátalo Venga, mátalo Májalo Baja Ay, bien, ay, bien Bien, conseguido ¿Qué has hecho? Venga, otro nivel Venga, otro nivel Venga, el último nivel Que es un poco difícil Pero lo conseguiremos Ay, ay Joder Es que te da mucho subir No me he arruinado Jaja, pues vale No Uy Baja, baja Bien, he jugado Sube Ala, 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 ala No se ha vuelto a matar El último intento Vamos a jugar el último intento ¿Qué es esto? Ah, que le he dado pausa Jaja Es que va el ratón Pa' todos lados Loco Oh, vale, muerto Fatal Este tío es malísimo Buah Hola, hasta aquí chavales Fatal, de pena Pero bueno Intentámoslo Mira, a ver si pasamos Este nivel, ¿va? Joder, me lo he comido ¡Bien! Bueno chicos, esperamos que os haya gustado Padrilos mágicos Danza la pelota Sparky ¡Bien! ¡Conseguido! Adiós a todos, nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Bien!